Música Buenas cotecillas que tal que me estáis Aquí ya pixelados y chicos estamos aquí en Surbimods, antes de nada chicos Pétad el botón de like y estamos aquí Que coño, pétad el botón de like A ver si llegáis a 10.000 que nunca llegáis Pinches vagos y estamos aquí Con Jardomero Hola ¿Qué pasa compañero? ¿Cómo estás? Me está lagueando de repente Te ha ayudado ¿verdad? No me llenes Tío, tienes la regla, estás llenando la casa de sangre No es sangre, es agua Que no, que tiene sangre aquí Las texturas, te he cortado la cabeza Amigo, escúchame Vamos a ir a un sitio mágico Sí, pero yo no sé exactamente Donde quieres ir Vamos a ir al coño de tu madre Mira, mira, ¿viste? ¿Has visto esto? Mira Espérate, a ver si me sale Bueno, que está arriba ¿Qué estás haciendo, tío? Mira, ven, 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 ven Ya me vas a enseñar tus hueás cósmicas Sí, sí, sí Es que he mejorado la espada del botania, tío A ver, cuéntame, compañero Mira, espérate Mira, mira, mira Tú eres tonto No hace nada Pero es divertido Mola más esto, tío En fin, este man Vámonos, compañero Es divertido, tío ¿Es divertido, tío? ¿Seguro? Sí Lo divertido va a ser ahora ¿Tienes antorchas? Tengo nada Voy a mi casa, que tengo ¿Tienes antorchas? No Vale, él lo habrá pillado, chicos No hace falta que os explique el chiste, ¿vale? Dejar de que lo entiende Vale, pues, eh Hostia ¿Puedo matar tu bloque, tío? No ¿Por qué, tío? ¿Te explico por qué? Sí, tío Porque es bloquito Y, pues, en mi canal A la gente le gusta mucho, ¿sabes? Y le tienes muchísimo cariño Y si lo matas, pues, te voy a la niña a hatear No, 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 no Vale, va Coge eso, cabrón Voy, espérate Necesito palos ¡Madre mía los palos, chaval! Palos ¡Madre mía! ¡Gracias, su ordenador! Y respira, por favor, los códigos Bueno, yo me voy yendo al portal, compañero Vale Aunque luego no sé si vas a saber entrar No Ah, vale, perfecto Me han dicho, por cierto, que en esta nueva dimensión, chicos Se puede poner una quarry y hay infinidad de objetos, ¿vale? Te dije yo eso No, no me lo dijiste tú porque lo leí en los comentarios Yo te lo dije ¿Cómo estás? Me he metido Tienes que ponerte encima de lo negro y darle un clic Sin nada en la mano Sin nada en la mano, compañero Hola ¿Qué ha pasado, tío? Estamos en la nueva dimensión ¡Hola! ¡Para ti, mi cola! Vale Escúchame, compañero A ver, a ver Voy a ponerme aquí el ojo de los flugel, ¿sabes? Para no perder Me dijeron, ¿vale? Voy a poner eso para que se vea la entrada Me dijeron que aquí te mueres, ¿vale? De hecho, como veis, he iluminado algo, chicos Me lo dijisteis vosotros por los comentarios Me dijisteis que si no iluminas Te mueres directamente en esta dimensión, ¿vale? Entonces vamos a iluminar un poquito Como que te mueres Sí, de hecho ayer no podíamos entrar aquí Porque como no estaba iluminado Pues te morías Era como radiactivo, tío No sé, algo raro Vale Y aquí, una pregunta ¿Y aquí puedo hacer la de...? Sí, claro El problema es que no sé que habrá hacia abajo Porque, desde luego Aquí parece que no hay gran cosa, tío A ver, vamos a ver esto, chicos Aquí puedes poner una quarry, ¿sabes? Claro, es lo que me dijeron Que montase una quarry aquí El problema es ¿Cómo mando los objetos hacia allá? ¿Con un ender chest? Claro Ah, eso es muy buena idea, compañero Que espada tengo, chaval Voy a ver que viejas pega, tío Eso sí, me han dicho que es como infinito El mundo este Y que hacia abajo Digamos que no hay fin Pues tú imagínate La de cosas que puedes conseguir Supuestamente, ¿eh? Voy a verlo Y si eso es cierto, chicos Tengo material infinito Y tendré que cambiar Y dejar de petar Por así decirlo La... La... El mundo normal ¿Qué es esto? ¿El qué, compañero? Semejante perro, chaval Pero no lo mates, tío Déjame verlo Ya le he reventado la cabeza Serás cabrón, tío Escúchame Tienen como mucha vida los bichos O sea, de un espalazo no los mato, tío Es que tienen mucha vida, tío O sea, en el mundo normal De un espalazo no los mato Cualquier bicho, ¿sabes? Y aquí, tío A ver un momentito Hay algo más Porque realmente es como que Un lobo Aquí hay un lobo, ¿vale? Es como que todo es muy repetitivo Es decir, es como que no tiene Ni dungeons Ni nada, tío Menos mal que me he puesto El ojo de los flugel ahí Para que no tal Escucha O sea, son los mismos mobs Realmente que hay en la tierra Sí, pero más fuertes De hecho, mira Aquí hay un ogro de estos, tío Mira este, mira este blaze Mira, mira, mira Voy, voy, compa Compi Escúchame Que me viene un orco, tío Y hay una dungeon aquí ¿Hay una dungeon? Sí, sí, sí Venga, venga, venga Espera un momentito Quédate ahí, ¿vale? No la pierdas Estoy mirando que aquí hay lava ¿What? ¿Qué coño, tío? Te pérate si puedes Voy Pero no pierdas la dungeon Es que no puedo hacer nada Para no perderla Vale, pues déjame un momentito Chicos, mirad este pedazo de agujero Que no lo hemos hecho No lo hemos hecho nosotros Va hasta el fondo Y supongo que va hasta Hostia, tío Voy a meter aquí Voy a meter aquí una quarry, ¿eh, compi? ¿Sí? Sí, voy a meter aquí una quarry No lo voy a hacer en cámara, chicos Salvo que queráis verlo Porque siempre que hago quarries Me decís que No, no hagas quarries en cámara, pendejo Voy a tepearme, ¿vale, compi? Vale Estoy iluminando alrededor de la dungeon ¡A la madre! ¡Qué guapo, tío! Estoy iluminando todo Mira, mira Este es el agujero que has visto Ah, no Esto es que no me ha cargado los chum, ¿verdad? No, no te ha cargado, pendejo Vaya, vaya Mira, mira Vale, escúchame, tío ¡Qué guapa la dungeon, tío! ¡Qué nice! ¡Madre mía, chavales! ¡Que se viene! Vale, que sean torches ya Vale, hay cofres y cosas de estas ¡Qué guapo, tío! A ver, vamos a ver Poquito a poco Ah, ya se entraba así Sin mí Claro, tío Oh, mira Lingotes de manacero, tío De poco te sirven ahora mismo, la verdad Ya, pero bueno Siempre está bien tener material, ¿no? Supongo Para dárselo a los pobres, tío ¿Por qué hay tantas puertas Por todos los lados? No sé, tío Es una... ¡Qué rayante! Me doy en los ojos, chavales Es una dungeon troll, tío ¿Qué te pasa? Había como muchas arañas En una misma tal Y yo tengo aracnofobia ¿Tienes aracnofobia, tío? Yo tengo pendejofobia, tío ¿Por qué eres un pendejo? No, porque tengo miedo a los pendejos como tú, tío ¡Wow, shit, man, nigga! ¡Holy man! ¡Oh, fuck! Esto me ha dolido, en verdad ¿Te ha dolido, tío? Tío, una mica Llorando, ¿no? Llorando ¡Oh, oh! Llorando ¿Qué hay aquí, tío? Solo he pillado yo, vale Llorando Vale, vamos a romper esto ¡Oh! ¡Uy! Casi te la he cojo ¡Uy, papu! ¡Uy, papu! Vale, vamos a meter toda la mierda, tío Por favor No puedo coger las cosas Vale Eh, esa Supuestamente las botas que he cogido Son bastante resistentes Son las botas oscuras Como Que deja de pegar collejas Que, tío Pues no te acerques, papu Vale, está todo muy, muy oscuro Eres mi amigo, tío Ya, men Pero los amigos a veces se pegan cachetadas, güey ¡Uy, tío! Igual él se me ha ido de las manos aquí con el pico Escucha, no te cargues la tuñona así, tío Le he dado ahí A ver si Porque luego me echan la bronca a los suscriptores En plan No lo hagáis, pendejos ¿Pero por qué no? Pues porque se rompe todo Y no tiene sentido, tío Se trata de explorarla Con las puertas y las troleadas, tío ¡Pero, pendejo! ¿Qué te pasa a ti, pendejillo? ¡No me pasa nada! ¿Qué te pasa? ¡Oh! ¡Zombie! Llama al policía Toco todo, tío Ahora que eres chino, tío Vale Vale, vale A ver Una manzana ¡Mira una montura! No tenía ni una No, tío Yo sí que tengo una montura Verás tú A ver, suelta, la va No, tío Era muy fuerte el chiste, tío Vale, ya decía yo La montura a tu madre ¡Woo! A ver, lo suelta igual, ¿sabes? Ya pa' qué, tío Todo el mundo intrigado, tío Vale Esta duñón es muy extraña, tío Oigo muchas arañas Pero son las bichos, ¿sabes? No lo sé, tío Pero esto Escúchame Destruxao Hola Destrucción, ¿no? O sea, vamos a hacerlo a lo rápido, tío Porque es que podemos estar aquí horas abriendo puertas, tío Eh, me gusta Me gusta Me gusta el ladrillo de piedra coloreado, tío Cosa gratis ¿Dónde? Buah, qué ponzoña, chaval Que no hay nada, ¿no? Tío, otra cosa gratis Sí, realmente no hay apenas casi cosas útiles What the fuck Del biome soplente Te lo he quitado, ¿no? Sí, un poquito Vale, pues nada Pues vamos por aquí Vamos por aquí Eh, tío Abajo, tío, no hay nada No hay nada, tío Pues vaya mierda duñón O sea, realmente ¿Qué hay en esta... En este nuevo mundo, tío? Una patata ¿Habrán más duñós de este tipo, tío? Pues seguro Yo haré que buscarlas Vale, pues vamos a buscar un poquito Voy a ello ¡Oh! Aquí hay formaciones extrañas, tío Tío, yo estoy en la oscuridad Y no me hace daño No sé por qué No sé, ayer hacía muchísimo daño, tío Hacía bufa Supongo que una vez que ya iluminas Digamos que ya puedes entrar No lo sé, ¿eh? Pero es lo que me dijeron los suscriptores Y así lo digo Yo estoy volando muy lejos, ¿vale? A ver si encuentro lo que sea Vale, yo tengo Warp Book Así que podemos volver cuando queramos Sí, yo tengo el ojo de los Fluval también Vale, perfecto Voy a... De todas formas Voy a marcar así Como que he ido por aquí Mira, aquí está Un pedazo de agujero Madre mía Es que esto da mucho miedo, tío Igual Yo voy poniendo una antorcha Cada dos o tres kilómetros, ¿sabes? Cada dos o tres kilómetros Como puedo volar rápido con los estos Pues... Vale Voy a tocar Tú ves buscando Yo mientras voy buscando por aquí Hay de hecho muchos agujeros por aquí Lo cual... No sé por qué hay tanto agujero ¿Es infinito este mundo? Pues creo que sí, tío Pero escúchame Meter aquí una dungeon de estas guapas, tío Tiene que estar interesante, ¿eh? Lo que no sé si se puede poner agua, tío Agua en plan... Agua Sí, claro, agua, tío O sea, como en el nether no se puede Pues igual aquí tampoco Sí que se puede, sí Sí, vale Vale, perfecto, chicos Bueno, pues... Como estáis viendo No hay gran cosa de bobeto No hay gran cosa Creo que solamente hay una dungeon y poco más, ¿eh? O sea, no parece que haya mucho ¡Oye, aquí me hago daño! ¿Te haces daño? Pues ilumina, tío Vale, sí, ilumina, ilumina Y ya no te has hecho daño, ¿verdad? Sí ¿Ves cómo funciona? Pero ha sido como de repente, ¿sabes? Hay otra dungeon de esas, compi Creo que todos son ya dungeons de esas Es decir, creo que no hay más dungeons O sea, si vas rápido no te hace daño Ni idea Me has oído, ¿no? Solo hay dungeons de esas, tío Vale, pues yo no encuentro ni una O sea... Vale, pues... Así que... Creo que nos podríamos ir a casa ya, ¿eh? Sí, ¿no? Y luego ya pues traes aquí una dungeon O sea, una... Eso, eso Podríamos aquí meter, chicos, una... Oye, aquí un... ¿Qué? Un agujero que va hasta abajo del todo Eso es lo que digo, compi En fin, escúchame... Es infinito diamante, chico Hay un montón de diamante, tío Vale Diamante, eres mío Podemos hacer... Oh, tío, tengo un montón de ladrillos de estos coloreados, tío Que para hacer casas me van a venir muy bien Eh... Me acabo de hinchar diamantes, Api Eh... Yo tengo mil cuatro diamantes, tío Tampoco hace falta aquí que vayas restregando tu riqueza diamantil, ¿vale? ¿Ya estás en el mundo normal? Sí, tío Vale, chicos Necesito hacer una refinería, ¿vale? Una refinería que se hace muy sencillo Tengo que hacer bote de cofre... De cobre Que supongo que cobre tengo por aquí Cobre, cobre ¡Hola! ¡Para ti mi cola! Vale, me ha caído Vale Entonces, con esto, chicos, hacemos dos botes Y ahora, con esto, podemos hacer lo de la refinería, ¿vale? Necesito acero comprimido Por lo tanto, necesito un compresor Escúchame, tenemos acero... Tenemos acero comprimido, tío ¿Qué es acero comprimido? Es que no sé qué estás haciendo Sí, necesito... Del industrial también puedo hacerlo A ver, lingote de hierro ¿Qué problema? Mi problema es que no sé ni qué modo estás haciendo ahora mismo Lingote de hierro refinado Un momentito Lingote de hierro refinado A ver si tengo lingote... Eso es como hablar de una pared, ¿sabes? De hierro refinado A ver, compañero Estoy... Necesito hacer una refinería del Galactic Craft, ¿vale? ¿Y para qué sirve eso? Pues para refinar petróleo, compañero Es que, amigo, me lo explicas como a niños pequeños o no me entero Entonces, necesito hacer acero... Digo, necesito hacer acero comprimido, ¿vale? Vale Entonces, eso se necesita un ingot compresor Es decir, necesito comprimir... ¿Vale? Necesito comprimir un poquito de hierro ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 se va Vale, vale, vale Entonces, no sé qué máquina se necesita Estupendo ¿Vale? Entonces, ahora lo vamos a mirar De todas formas Esto vamos a ponerlo aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto Por aquí, chicos Y voy a hacer Steel ingot ¿Vale? Tengo ya un steel ingot ¿Sí, compañero? Sí Vale, entonces a partir de aquí, chicos Necesito hacer... Bueno, necesito comprimirlo, ¿vale? Supongo que con el compresor que tengo por aquí Tenía uno, ¿no? Sí, aquí tengo el compresor Vale Supongo que funcionará ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Funciona? ¿No funciona? Eh, no A mí que no, eh Igual hay que meterle... A ver, un momentito Es que este steel ingot es del Morbose Ya, tío Es lo que hay, compañero Igual ese no vale Esto por aquí No, no, no No sirve, tío A ver, compresor Triturador Arqueador Trituradora Compresor El compresor este tampoco funciona Tendré que hacer el del Galacticraft Entonces, vamos a hacer un compresor Vamos a buscar el compresor, chicos Compresor Compresor Vale Tenemos el compresor de oxígeno Compresor Descompresor Y compresor Esto es el compresor ¿Vale? Es muy sencillo, creo De hacer Necesito hacer una oblea Básica Que se hace con un Circuit Fabricator Madre mía ¿Qué es eso? ¿Tienes silicona, compi? No Búscame silicona en bruto, tío En mi este A ver si hay Creo que sí que había, eh Silicona Silicona en bruto Sí, tiene mucho Y necesito también silicona O sea, silicona en bruto y silicona Solo tienes en bruto Y silicona no tengo, tío Me cago en la leche ¿Y cómo se hace la silicona en bruto, chicos? Pues vamos a comprobarlo Si no, no os preocupéis Tienes mucho en bruto Pero necesito también la normal, pendejo O sea, pero lo he dicho en bruto Necesito pulverizar Un pulverizer, tío Pero madre mía ¿Cuántas cosas se necesitan aquí, chaval? A ver si silicona tengo Pero la que tengo es del enderío No sé si te vale Sí, sí, necesito la del enderío Vamos, yo tengo Vale, perfecto Necesito pillar diamante Madre mía, chavales Estamos aquí a tope, eh Necesito también redstone Madre mía Diecisiete mil de redstone tengo Y necesito antorcha de redstone Que tengo una Entonces yo creo que con todo esto, chicos Ya puedo hacer la oblea mágica ¿Me la has tirado, compi? Sí Vale, perfecto Entonces vamos aquí, chicos A esta máquina Y metemos diamante Metemos esto Metemos esto He dicho que te metes aquí Vale, metemos esto Y metemos esto Y no funciona ¡Tú, que estás hackeando, puto! Te he hackeando aquí la... 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 Esta, güey La terminal esta, macho Es que... No me hackees la terminal, tío Este es un fabricador de circuitos No entiendo por qué esta cosa no funciona, tío A ver, un momentito Te acabo de hackear la terminal, tío Oh, no, tío Escúchame, ¿por qué no funciona esto, tío? A ver, un momentito, chicos Porque no sé por qué esta máquina Sinceramente no me funciona Debería funcionar Pero el otro día ya visteis que no funcionaba Y no sé cuál es el motivo ¿Y ves? Ranura de batería O inserta una batería aquí Utiliza una fuente de alimentación Supongo que falla eso, ¿no? Antocha de reston ¿Por qué va una antocha de reston ahí? ¿Por qué va a reston? Aquí no pone que había antocha de reston Sí, tío, mira A ver, vete Busca el compresor, compi Voy Vale, en el compresor Hay una oblea básica Compresor Vale, oblea más básica ¿Cuál es? ¿Compresor de oxígeno? No, el compresor tal cual Vale Vale, ahí tenemos Podemos notar una oblea básica Y esa oblea básica Se hace de esta forma Supuestamente Ah, mira, está funcionando Está funcionando ¡Vamos! ¡Woohoo! 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 ¡Vamos! ¡Trabaja, cabrón! Quítame la lluvia si puedes Voy Vale, chicos Ya está funcionando Digo, ya, madre mía Nos vamos a quedar aquí atascados En este mod Y caca Vale, perfecto Lo tengo, chicos Entonces con esto Supuestamente Ya podemos hacer El compresor Que se necesita Aluminio, ningot Y necesito un yunque ¿Vale? Aluminio, aluminio Necesito aluminio Tienes mucho aluminio 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 Y si no te hago Que tengo Vale, sí que tengo Creo que tengo, compi Tengo aluminio Es que lo hice con el Team Que es construo, tío Vale, tengo, tengo De todas formas, eh Vale, uno Dos Y tres, chicos Voy a hacer un yunque Digo un yunque Y una vez que tenemos el yunque Metemos todo esto Madre mía, tío ¿Cuántas creces hay que hacer aquí? Vale, y con esto Tengo El Compresor Vamos a comprimirte la carga Cabrón Irrispita Vale, entonces esto lo ponemos aquí Y esto hay que girarlo Hasta ver dónde se Que no quiero pedir matrimonio A este pendejo Vale, esto del cableado, tío No me gusta nada Porque va muy random Si lo ponemos aquí Funcionará ¿Dónde está la conexión, tío? Ahí, debajo ahora Ahora está nice Supuestamente está conectado Pero como quieres que... Ah, no, esto igual no lo necesita Ni el... No, no, esto no necesita Electricidad, tío Vale Soy un crack, tío Un crack, lince, fiera, mastodóntica Mastodóntica Completamente Todo lo que has dicho Vale, entonces con esto, chicos Ahora sí Necesito hacer El... La refinería Ya se me va la pinza Ya no sé ni lo que tengo que hacer Vale, la refinería Necesito hacer acero Que para el acero Necesito un lingote de hierro Vale, puedo meter esto tal cual Vale, entonces con esto, chicos Así tal cual Lo ponemos así Y esto está comprimiendo Esto ya comprime Supongo que las placas de acero Que son las que necesitamos Como veis, se está haciendo ruido Y tenemos... Lexus, Lexus Vale, funciona ¿Qué te pasa, compi? No, no, no ¿Qué te pasa? Nada Estás... Estás zumbado, tío Que no estoy zumbado Vale, pues estás zumbado, tío Todo, chaval Vale, entonces una vez que lo tenemos... ¿Qué haces, tío? Nada ¿Por qué haces una guerra civil en mi casa? Vale Siempre ha sido divertido hacer una guerra civil en tu casa Entonces, con esto, chicos Creo que tengo material suficiente Escucha, ¿me pasas piedra, tío? ¿Me haces un horno en su defecto? Bueno Vale Entonces, con esto, chicos Me falta solo el horno Tijera No Papel o tijera Roca Un horno El horno tal cual Como Blocks, blocks Vale Entonces, con esto, chicos Ya tenemos La refinería Tío, deja de llenar Escucha, me ha quedado muy épico Porque justo cuando ha dicho refinería He lanzado una flecha Escucha Es como Tu cara va a quedar bonita, tío Y respeta mi cara, por favor Pero escucha, es muy fea, tío Ya, bueno Lo que hay Vale, vamos a hacer un huequito por aquí Pero se me quiere así, tío Ya, tío Ya lo que hay, tío Vale Entonces, con esto Vamos a poner, chicos Ahora sí Esta huea cósmica aquí Esto ya lo pondré bonito ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer, chicos? Bueno, pues lo que vamos a hacer ¿Tú sabes lo que vamos a hacer, compi? No Bueno, pues ahora te lo explico, ¿vale? Vale Vamos a romper el suelo Es muy útil, ¿vale? Vale Y vamos a romper también esto, chicos Entonces, lo que vamos a hacer Es conectar un cable De estos amarillos de cobre Creo que son cobre Voy a meter todas estas hueas Que son importantes Para no perderlas Porque como las pierda Luego no tendré Y... Bye, bye Entonces, necesito cable Vamos a cogerlo todo Aunque, sinceramente, no lo necesito todo Luego lo guardaremos, ¿vale? Ya sabéis, chicos Que... No, vamos a poner uno más abajo Ya sabéis que todo esto La energía que estoy extrayendo de aquí La estoy extrayendo del techo Del techo, no, perdón De la luz Del sol Es solar, ¿vale? Por lo tanto Todo esto Digamos que es gratuito, ¿no? Gratu Gratu Hito 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 Vale Entonces, con esto Es gratuito siempre cuando haya sol Ya, tío Imagínate que ya no hay sol, tío Se acaba el sol en Surrimos Escúchame Claro, en la luna Valiste verga, tío No hay sol O sí En fin Vale Vamos a poner esto por aquí Y vamos a poner la refinería, chicos Aquí, ¿vale? Vais a entender ahora muchas cosas ¿Y por qué aquí? ¿Esto está conectado? No Eh... ¿Por qué aquí? Vale Por Mech, tío Vale Entonces, esto Vamos a poner la refinería aquí Por ejemplo, chicos ¿Vale? Entonces Vamos a pasar el cableado Deja de hackear mi terminal, ¿eh? Deja de hackearla ya Estaba buscando cosas 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 de la madre Vale, no Esto no puede ir por aquí, chicos Un momentito Estamos aquí Teniendo Eh... Un poquito de fallos Entonces, esto Ya verás Te va a gustar muchísimo esto, compañero A ver Esto ¿Puedes ir haciéndome tanques, tío? ¿Tanques en plan estos de aquí? Sí Y de con cuarto Dark tank Sí, quieres... ¿Quieres...? Vale, en mi terminal hay bastantes O sea, que vete haciéndome tanques Y los vas reagrupando, ¿vale? Dark Vale Creo que es a lo que te refieres Vale O sea, quieres que te haga un dark tank En plan tocho, ¿no? Eh... De los tochos, tochos Esos que dices ¡Madre mía! ¡Qué guapo, tío! Exacto, compañero Entonces, yo mientras voy a ir haciendo El cableado este Tienes poquito hierro ¿Tengo poquito hierro? Es que no está cocinado O sea, tengo mucho Pero lo tengo en menas Y tienes como 800 trillones, ¿sabes? Pero... Exacto Es lo que quiero decir Vale, entonces yo creo que por aquí, chicos Ya con esto... Vale Ahora vais a entender lo que estoy haciendo Estoy directamente... Pérez de los hornos mejores, tío Ya, tío Pero como... Se ha ido agrupando Y no me he preocupado en... En ir, pues, eso Te poniéndole... Es que estos hornos son una mierda, tío Ya, tío Es lo que hay, papo ¡No, no, no! Vale Si son buenos los de diamante Sí, pero yo tengo los rojos Ya, ¿sabes? Y esos ya, pues... No son... O sea... ¿Sabes? Ya, tío Te he entendido Gracias Es muy explicativo Explicando... Explicaciones La verdad es que sí Vale, entonces esto ya está conectado, chicos Vale Como veis Ya tiene energía ¡Ya tiene energía! ¿Y eso qué puede significar, compañero? Felpudo No, no significa eso, tío Vale, entonces con esto, chicos ¿Por qué no puede significar felpudo? Porque no significa eso, tío ¿Qué problema tienes con todos los felpudos? Contigo tengo el problema Y respira a los felpudos, por favor Vale, entonces con esto, chicos Vamos a conectar Ya tú cuando tengas eso me avisas, ¿vale? Estoy en ello, está ahí... ¿Sabes como cuando tiras fichas? Pues igual Está... Está... Vale, ahora entenderéis todo lo que estoy haciendo, ¿vale, chicos? Es un poquito locura Pero las locuras a veces son más Eh... 352.000 tiene ¿De qué? Te hago más, ¿no? Sí, tío De capacidad, tío O sea, no es mucho tampoco Vale, entonces con esto, chicos Madre mía Qué dolor de cabeza me va a dar esto Vale Con esto vamos a conectar Las hueas cósmicas, ¿vale? Y los... Los... Entonces estas hueas cósmicas Van conectadas de esta forma, chicos Es un cableado Es... Es un líquido Es una tubería de fluidos Que estoy metiendo por la parte trasera Vamos a bajar esto aquí Y vamos a conectar esto aquí ¿Vale? Como veis Voy a romper aquí una cosita Para dejarlo... Me he quedado atascado, tío Vaya, vaya Vale, entonces con esto Vamos a ponerlo por aquí Rompemos por aquí, chicos Y ahora sí Conectamos, ¿vale? No, tío Ahí no Esa pilila ahí no, tío Vale Lo ponemos por aquí ¿Cómo van esos dark tanks, tío? Eh... Te los hago de un millón o así, ¿no? Hazme los tochos y ya está, tío Pues ya está Por lo que voy, tío Dame tiempo Porque es que esto es muy complicado Es complicado, tío Es que, tío, hasta que se hacen Pues tardo cuatro... ¿Te ayudo o qué, tío? Que no, ya voy Madre mía, chaval Este hardio es más lento Dispeta hardio, por favor Vale, entonces vamos a ir poniendo esto, chicos Voy a ir cerrando todo el agujero que he hecho aquí Y voy a ir haciéndolo bonito, ¿vale? La casa va a quedar chula Eh... Pronto voy a hacer una casa en la parte de arriba Es decir, esto... Esto es como un sótano Esto es la parte de abajo Pero arriba, evidentemente, tengo que también tener una casa, chicos Después de cincuenta capítulos Después de cincuenta y cinco capítulos ya, casi No, cincuenta y cinco no Pero no sé cuántos llevo ¿Los tienes ya? Tengo uno Me cago en la leche En plan tocho, ¿no? O sea... Vale, 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 vale Perfecto, me parece bien Me parece bien Bueno, bueno No has llegado al millón, ¿eh, compi? Bueno, pero... Es que son muchos de hacer, ¿eh? Ya, eso es verdad Vale, entonces esto Esto no se llena ¡No, no, 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 no! No quiero que te llenes Eso está mal ahí Vamos a quitar esto ¿Y cómo vacío ahora esto, tío? No sé Mira, vamos a coger este ¿Cómo vacío esta lava que hay aquí, tío? Yo no quiero esta lava ¿Tienes un cubo? ¿Cómo quiero vaciarla? A la madre La he liado, tío La he liado, tío Quita... ¿Cómo vacío esa lava? Coge un cubo de lava, tío No, mira, mira Fácil, 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 fácil ¡Ah! Fácil, fácil, fácil Espera, pero ¿cuándo tiene? Vale, fácil, fácil Espera, 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 espera ¡La he liado mucho, chicos! La he liado mucho A mí, espera, tío No, sí, yo creo en ti, compañero Pero la he liado Eso no quita que la he liado ¡Calla, calla, calla! Vale, vale, vale Igual que esto ¿Por qué tiene esto lava? Porque está conectado con este Y al meter lava aquí ¡Ah! No sé qué he hecho, tío Vale ¿Qué vas a traer, tío? Vale, y quita también la lava de aquí, tío Vale, ya está, perfecto Muy bien Era de lo que necesitaba Vale, entonces Ahora, chicos Vale, esto se va a utilizar Para el petróleo Para petróleo siempre, ¿vale? De hecho Como veis que pone lava Ha sido por mi fallo Entonces, si yo le pongo aquí Supongo que Se vaciará de aquí A ver, un momentito Vale, exacto Y entonces aquí Ya tiene petróleo Ya marca petróleo Vale, entonces Este lo vamos a dejar aquí, chicos Voy a dejar ¿Sabes lo que estoy haciendo o no? No Perfecto Así me gusta Creo que no me explican nada Entonces O sea, yo soy un mod Que jamás en mi vida he usado Entonces no tengo ni idea Vale Entonces, con todo esto, compi No ¿Puedo quitar esta conexión, tío? ¿Cómo se quita esta conexión? ¿Tienes la herramienta? Voy Mira, mira, mira Muy buena, compañero Chao Espérate, es que tengo por aquí la palanca, tío Entonces esto hay que ponerlo así, chicos Espada súper chula, tío Madre mía, qué guay Con señal, ¿vale? Y ahora tenemos que esperar a Hardy Para que nos traiga Lo que nos va a traer Que es básicamente, chicos Para desconectar esto de aquí Porque básicamente lo que va a hacer esto es Cuando quiera yo más petróleo Cojo lo de la bomba de esta acción Como hice el otro día Le meto el endertank Va a extraer aquí Y esta máquina lo que va a hacer, chicos Es chupar de este tanque Y lo va a llevar todo aquí A ver, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Pues que cortes la conexión No, exacto Así, exacto Entonces esto, chicos Modo solo señal Entonces esto lo que va a hacer es Llevar a la refinería Todo el petróleo de los tanques Entonces con todo este petróleo de los tanques Lo que va a hacer esta máquina Es refinar, chicos Combustible, ¿vale? A partir de ahora yo ya tengo combustible Como veis Esto se está produciendo Y lo que va a hacer esto Creo que está bien configurado Es cuando esto esté lleno Lo que va a hacer es extraerlo Por estos cubos O sea, por esos tubos Y lo va a mandar todo a este dark tank Es decir, estoy convirtiendo el petróleo, chicos En gasolina Para poder irme a volar por ahí Mi cabeza explotó ¿Cómo te quedas, compi? Mi cabeza hizo kabum Kabum, bum, bum Vale, entonces esto Creo que está bien configurado Vale, ahora Está llevando Todo aquí Y esto No sé por qué No se llena Porque no está configurado Vale, está bien puesto, tío Así tiene que estar Porque no se está llenando, eh Pero porque aún no habrá hecho nada ¿Cómo que no ha hecho nada? Si está mandando todo el combustible, cabrón Lo está mandando todo, tío ¡Tiene lava! What the fuck? Me cago en la leche, tío ¡Me cago en la leche, Merche! ¿Qué hemos hecho, tío? ¿Qué hemos liado aquí? A ver Ahora Pero no se llena, tío ¿Por qué tiene lava, tío? No sé por qué tiene lava Lo hemos bugueado, compañero A ver, a ver, a ver Ahí me respetas un poco, ¿vale? A ver, hay cuarzo por aquí Si no, hago otra vez Uno, tío Es que es mucho coñazo hacer otro, eh Ya, tío Pero es para dejarlo funcionando Y que lo vean los suscriptores Y ya con eso Lo cortamos A ver, voy a... Se necesitaban también gemas, ¿verdad? ¿No tienes un cubo, tío? Te puedo hacer uno, tío Es igual que no, un cubo Lo solucionas todo, ¿sabes? Es que tampoco... ¿Cómo que lo solucionas todo? En plan... Quitas la lava, quieres decir Hombre, deja, quita la lava Porque no es suficiente, o sea A ver, un momentito Dark tank, chicos La hemos liado, ¿vale? O sea, está claro que la hemos liado Un poquito Ah, se necesita cristal normal, tío No de cuarzo Vale, voy a coger cristal Solo tengo esto Si tenía un montón Antes, tío, ¿dónde lo he dejado? Vale, lo sé Da igual Vamos a hacerlo, chicos Para que lo veáis simplemente Y yo fuera de cámara Pues me encargaré de hacer Un tamaño de tanque Mucho más grande Y que me permita Pillar muchísimo Vale, con esto yo creo que tengo de sobra ¿Lo has puesto y no funciona? No funciona, tío Igual es que no funciona, tío Pero es que no tiene sentido Que no funcione, tío ¿No funciona? A ver Debería funcionar Es que, tío No tiene sentido Bueno, chicos No sé qué vamos a hacer aquí Pero esto lo vamos a arreglar ahora ¿Vale? Chicos, teóricamente Se hace así ¿Vale? Esto está Como veis Es combustible Y lo que hace es Pues vamos a pararlo de momento Hasta clarificarnos Y tenerlo claro Pero básicamente, chicos Esto lo que hace es convertir El petróleo de aquí A combustible Y veremos a ver Cómo lo podemos hacer Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Dadle a like, suscribiros, comentar Compartirlo con todos Y cada uno de vuestros amigos Y todo eso Muchas gracias Y hasta luego, gentecilla Adiós Yuhu ¡Gracias! ¡Gracias!